Música Al son del miradote quise y tú me pisiste a mí Bendito mi miradote, el beijo dueño de ti Me miraste, me miré, me sacaste a bailar Bailamos el miradote y volvimos a petar Bendito mi miradote, el beijo dueño de ti 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 ¿Quién pasa? Nosotros, a mí os toca, vamos. Pedí, correr y saltar, y el vino a bailar, que es fiesta mayor. Pedí, llegar con un gris y saltar, y pedí, que lleva mi amor. Pedí, saltar y correr, que me viene a ver, el vino a bailar. Pedí, le veo que me ha malo, y serita de amor, al verte bailar.